Hola, 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 hola Va a ser este video como un vlog de cuando fui a Ciudad de México La verdad es que no tiene tantos cortitos Porque se me olvidó grabar varias cosas Pero aunque sea lo poquito que era, se los voy a mostrar Aquí iba el camino ya de salida en la carretera Entonces, pues ahí íbamos mi mamá y mis hermanos Mi papá nos hizo el favor de llevarnos, entonces íbamos en coche ¿Cómo ven? Ahí voy, ya vieron Ahí con el cabello todo suelto Y pues llevaba la ventana abierta Entonces, aquí habíamos pasado al OXO a comprar agua Mi papá me compró un poquito de duración de Jumex Y pues íbamos comiendo algunas cositas que compramos por ahí Y pues ahí íbamos y les digo que atrás iba mi hermana Y también iba mi hermano, ahorita sale también él Ahorita sale también él, hay una moto, hazme de lado Ay, esa cara Pues aquí habíamos, estábamos llegando a la primera caseta A la primera caseta La verdad es que fue un viaje bastante rápido Porque no había tanto tráfico hasta eso La verdad es que estuvo bastante tranquilo Y pues ahí íbamos, ahí se ven los camiones, los coches Luego también como que me dieron nerviositos de grabar Porque dije no se va a enojar la gente Y aquí íbamos en carretera La verdad es que a mí los viajes de carretera me gustan mucho Me relajan bastante y repiando Pues el paisaje y todo Lo que me resultó algo bastante extraño durante el viaje Es que se veía como muy nubaloso Como que había mucho humo Y vi que en algunas zonas de la carretera Donde se veía como los árboles y así Estaba, ahí veía como fuego La verdad que yo no, yo creo que eran como tipo Controlados porque la hierba ha estado como que muy seca Entonces ya que luego queman a propósito Para que no precisamente no pasen como que accidentes O se incendien como de una manera más fea No me acuerdo si grabé unos pedacitos de eso Pero sí, amigos, íbamos bastante pues tranquilos Estaba muy tranquila la carretera, les digo Yo pensé que iba a haber como que mucho más gente Porque eran vacaciones, eran como inicio de vacaciones Y afortunadamente, no miren, ahí se ve como quemadito Y es por lo mismo que les dijo que estaban como quemando en algunas zonas La hierbita así como que seca La hierbita así como que seca No, creo que ya estábamos casi a punto de llegar a la segunda carretera A la segunda carretera A la segunda carretera Casi todo Ahí fue mi hermano, miren Y viendo también todo Y viendo también todo Me daba risa porque Siempre decía como de que si llegamos a llegar Como el burrito de Shoiko Porque él como que también con estos chiquitos se desespera Aquí ya ya hemos llegado a Ciudad de México La verdad que no grabé como que la entrada de Ciudad de México como tal Pero grabé como unos pedacitos de que íbamos llegando Y también como que me daban nerviositos grabar porque Como estaba grabando afuera hacia los coches Y ya no voy a hacer que alguna persona se vaya a enojar de que estoy grabando O que piensa que estoy grabando su coche o algo así Entonces tampoco grabe como que la gran cosa, ¿saben? Como que trate de grabar solo como unos cachitos ahí Porque están pasando ahorita tantas motos No entiendo, pero bueno Disculpen eso Y ahí vamos Ahí como que... Y es que en el principio también me quedé como medio dormida Entonces la verdad es que Por eso está muy grave mucho Y vean Me gusta como se ve Ciudad de México La verdad que se me hace muy padre Aunque también se me hace muy, 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 muy enorme Muy enorme, muy enorme Estoy también saliendo un poquito Bueno, Dalí con mis primos La verdad que casi nos salimos cuando estamos allá Pero esta vez te doy la oportunidad de salir con unos primos Con mis primos 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 Ahí está el metro El metro Y todo lo demás Y todo lo demás Los cuches Y todo lo demás Pero les digo quieto Que Dalí Grabe unos pedallitos Porque fuimos a una plaza A comer comida china Que me dijeron que estaba muy buena Y dije pues Ahora le vamos Y nos fuimos Al día siguiente a la plaza A viajar a la plazita La plaza Bueno, a visitar la plaza Antes que nos dijeron ni La verdad que estaba muy bonita Porque La plaza es grandísima Grandísima Ay, se me olvidó como se iba Foro Foro Alguadera Y Recomiendo La plaza es enorme Y la verdad que tiene varios lugares Muy padres Muy padres Muy padres Obviamente no pasamos como a todos los lugares En la plaza Pero O sea, ya que había unas cosas Muy, muy, muy chillas Muy, muy chillas Muy, muy chillas Y también había como un Un súper De comida Coreana O sea, era como Ramen Había Este Esto que es El Sohu O sea, como que había varias cosas coreanas Y la verdad que no se me hizo tan caro Como Como en otros lugares Porque Aquí en Puebla Sí Hemos encontrado Como lugares donde la Donde venden varias cosas Pero Muy caras O sea, la verdad que están Bastante caritas Y Ahí donde fuimos Esta La verdad que lo sentí Que era Barato Y O sea, entre Pues A comparación de lo que ven aquí Sí Era barato Y Nos trajimos algunas cosas Para probarlas Y Probable Una cosa que era Mi hermano Que era comer Desde hace mucho Que era Xiaomi Algo así Que son Fideos negros Y Aquí Ya estamos llegando A casa de mis abuelos Bueno A la Al lugar donde viven Y Ahí están El barrio El barrio Ah bueno Ahí es Ahí pues Es un barrio Un barrio Un barrio Parapara 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 Lo curioso de este lugar Es que La verdad que tiene Muchos callejones Muchos Muchos callejones Y se me hacen bastante Interesantes Aquí estamos Aquí es donde les digo Que estamos En la plaza Es Esta mi Prima Ah no era mi hermana Mi prima No me acuerdo Bueno entonces Estamos ahí en la plaza Y Mi prima Es la de pantalón negro Y La La Este La otra Chica Es esposa De mi primo Bueno su pareja Mi primo Y Entonces Ahí andaban a este Jugando este Como un juego de baile Y me da miedo Porque Este De repente mi prima Me hacía Hay pradotes Y Este Pues también Me entré haciendo mi prima Bueno Entonces que Las estaban como Intentando darle A las A las lechitas Y Como de Oh no le No le doy No le doy Después aquí mi prima Estaba jugando Guitar Hero También estuvo Padre Estaban ahí jugando Esta mi hermana Parado tras de él Viendo como Después también Estuvimos jugando Uno que era como Unos platitos ¿Cómo se llama? Que era hockey De aire Algo así También estuvimos jugando Y quedamos en patria Ahí mi prima Mi prima también Está jugando Y está jugando Hasta que Nos la pasamos bastante bien Ese día Y Aquí estamos Con mi abuelito Mi abuelito Nos estaba contando Unas historias Bastante buenas Ahí Ese de corre Es mi tío La de lentes Es mi tía también Está mi papá Que la de rojo Y pues mi hermana Mi abuelita También es la que está De mi tío Y pues nos estaba Platicando como De varias cosas De cuando Era más joven Y de cuando Mi abuelito Acostumbraba mucho Hacer expediciones 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 No expediciones Eran este Ay no sé cómo Se le dijeron Que hacen así Como viajes En grupo A diferentes lugares Aquí otro día Era cumpleaños De De uno de mis primos De uno de los chiquitos Y pues están partiendo El pastel Con la gelatina Y así Y pues La verdad es que Estamos La mayoría Estamos la mayoría Y ya esto Les digo que La verdad es que Pude grabar Muy poquito Porque Quería yo grabar Como que más lugares O más cosas Pero la verdad es que Se me iba el avión Y aquí iba yo De regreso Ya para Puebla Pero La verdad es que Me la pasé Bastante Bien O sea Me la pasé Muy bonito También hubo Algunos sustos Pero Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Y nos vemos Chau Chau